Ante el empeoramiento de la situación de guerra en Ucrania, nuestro querido Papa Francisco nos acaba de pedir que este Miércoles de Ceniza sea una jornada intensa de oración y de ayuno por la paz. Nos invita a todos a unirnos a esta intención y además que toda la Iglesia Universal ofrezca esta jornada por la paz en el mundo y para nosotros por la paz en nuestra patria, en nuestro país, donde también vivimos tiempos de mucha violencia. La cuaresma, pues, es un tiempo propicio para favorecer la conversión personal y pastoral. Es un tiempo de preparación espiritual para la celebración de las fiestas pascuales. Y este tiempo de cuaresma inicia con la recepción de uno de los sacramentales muy apreciados por todos nosotros, los fieles, la ceniza. Este año, el periodo penitencial lo iniciamos el próximo miércoles, el próximo 2 de marzo. Y ante la situación de pandemia, nos invita a continuar con las medidas sanitarias adecuadas para el cuidado de todos. Por eso consideramos tener en cuenta lo siguiente. Es tiempo de motivar nuestra participación presencial para un signo tan querido por nosotros como es la ceniza. Tenemos que participar en la celebración eucarística o en celebraciones de la palabra, pero con las debidas precauciones, sin generar aglomeraciones. Y en aquellos lugares que por las diversas circunstancias o tiempos no sea posible la celebración de la eucaristía o la celebración de la liturgia de la palabra, que se haga un breve rito para la recepción de la ceniza que permita meditar desde la palabra de Dios el significado del camino cual es mal. Por eso, el modo de imponer la ceniza será después de la oración, el sacerdote o el ministro dejará caer la ceniza sobre la coronilla de la cabeza, evitando el contacto físico. El fiel solo se acercará, se inclinará, no le va a tocar la frente al sacerdote, sino le dejará caer la ceniza sobre la coronilla de la cabeza. Es un tiempo de gracia, es un tiempo de convertirnos a Dios, es un tiempo de reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. ¡Gracias!